¿Qué es verdad? No sé, nada es como lo ves No, 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 no No hay libertad viviendo atado pero tú te lo crees Ciclo de vida repetitivo desencadena mi estrés Sigue rutina, casa, oficina, cine, ellos que harás después No hay libertad si tu alegría llega dos veces al mes Quincena Pago Express Quincena Pago Express Quincena Pago Express ¿Cuál es el desenlace de esta historia salvaje? Camuflaje, corbata y traje Vuelve a tus raíces, recuerda a tu linaje Ya solo faltas tú para que todo encaje Para que todo encaje No tengo un auto y llevo el volante Quiero ser libre y no elegante Ser libre a paso constante Respiro y siento el instante Ser mensajero y no cantante Cambiar al mundo parte por parte Si tú me amas yo voy a amarte Quiero vivir para morir haciendo arte Todas las mañanas girarte Mientras el mundo arde Solo quiero respirar Sentir que es la contraparte Transformar mi realidad Yo solo quiero amarte Yo solo quiero amarte Y aquí estaré y no te dejaré caer Porque tú me haces más fuerte y me haces ser mejor Y aquí estaré Te seguiré a donde estés Porque tú me haces más fuerte con tu beso cada amanecer Con tu beso cada amanecer Caminando con papeles rontos El viento no se arrastra de lugar al lugar Y el cielo se tiña de rojo Y atrás cada paso me gusta respirar Caminando recortando como en la tierra iso me haces más fuerte y me haces más fuerte y me haces más feliz No sé, nada es como lo ves Cómo lo ves Nada es como lo ves ¡Shh!